... Una vez más nos llegamos a la zona del enterramiento sanitario, donde las familias reclaman por lo que están viviendo. Ellas están pegados a lo que es esta zona. Y en este jueves en particular, por las características del viento, se puede ver a fácil vista lo que son las consecuencias. Las bolsas, la basura, llega hasta sus domicilios. Conocemos cuál es la situación actual y también cómo va el reclamo judicial. La situación es la misma. Siguen echando la basura, no hay lugar para la basura. Hemos tenido audiencias con testigos, en las cuales directamente nos han mentido en la cara, porque dicen que es un enterramiento sanitario. Seguimos con lo mismo, que tapan la basura todos los días. Y nosotros hace 20 años que vivimos acá y que vemos que no la tapan la basura. Y hoy es el día que pueden ver ustedes para el lado que quieran. La basura está dando vuelta por todos lados. Y no podemos ir así. Y esto está en la justicia. ¿Ha habido algún tipo de avance, algún tipo de respuesta? ¿Ustedes ven algún tipo de luz? No, ninguna, ninguna. Podemos conocer ciertas cosas que pueden llegar a decir, pero nadie habla con nosotros. El amparo está frenado. Ahora que con esto de que no se podían meter a tribunales, porque si había, no sé, hubo un problema acá en la provincia, bueno, se frenó y estamos ahí esperando a ver qué hacemos. Y sin embargo, ustedes todos los días, todo el tiempo, tienen que vivir con este contexto. Totalmente, totalmente. Lo único que ahora con esto de que nosotros hemos estado peleando y estamos luchando y hemos armado el amparo, se ponen las pilas, juntan un poco de basura o, bueno, ponen unos arbolitos, pero esto sigue estando. No se tapa, sí. Estamos totalmente abandonados. Somos varias familias que criamos a nuestros hijos acá y la contaminación es cada vez peor. Sabemos que desde el oficialismo de la municipalidad no ha tenido respuesta. Queremos saber si desde la oposición se les han presentado algún tipo de proyecto, algún tipo de idea para acompañar lo que es el reclamo de ustedes. Ellos nos acompañan, ellos nos acompañan, pero lo mismo, no es suficiente. No es suficiente. Nosotros necesitamos que, no solamente nosotros como vecinos, que somos los perjudicados, sino que toda la sociedad pueda visualizar lo que estamos viviendo. Porque es, pareciera que solamente es un tema, solamente de las familias que vivimos próximo al basural. Somos varias familias, queremos y tenemos los derechos como todos de criar a nuestros hijos en un ambiente sano y no lo hemos podido hacer. Ustedes lo van a poder ver en las imágenes, que no tienen más lugar. Nos habían dicho que tenían para seis meses, pero se les acortan los tiempos y no hay lugar. Entonces están buscando y enterrando sobre lo que ya está enterrado, que es lo peor de todo, y la contaminación se sigue generando cada vez más fuerte. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de demostrar que la contaminación está y que no estamos todos perjudicados. No solamente somos nosotros, somos toda la comunidad de Río Cuarto. Ahí llega el transporte de todo lo que es material peligroso de patógenos. ¿Eso se debería tirar en este lugar? No. O sea, siguen pasando cosas que dijeron que no suceden. Exactamente. Dicen que está todo solucionado, que eso se arregló, que es algo de mucho tiempo atrás, pero sigue pasando. Encima, explícitamente está el mismo camión, dice, materiales peligrosos. Exactamente. Tengo el puesto que es donde se trabaja con Hacienda. Y bueno, esto es pelear contra Modalino de Viento, porque hace 20 años que nos está pasando con el basural y un problema que nos va a llevar, que se llevó a la vida de mi viejo y que nos está llevando a nosotros el capital, los años, el trabajo, los aportes, porque no podés hacer nada por la basura que por ahí que vuela. Se mina el potrero de bolsas y el río se llena, permanentemente, ¿no es cierto? Y cuando, la verdad que el tema de la basura, yo por ahí lo pienso y lo analizo, es un problema de todos. Es como que todos somos responsables de la basura, ¿no es cierto? Llega a las 9 de la noche y vos en tu casa, los chicos, Martín, los vecinos y todo Río Cuarto, y los vecinos sacamos la bolsa de basura, la ponemos en la vereda arriba de un tacho o en el piso, que es un problema, y después de ahí que se haga cargo el otro, ¿no? Yo, la basura mía la tiro en la puerta de mi casa, porque diferencialmente es así, ¿viste? Nadie hace nada, ni un poquito de arena, nosotros por ahí estamos pidiendo que colaboren con nosotros, que nos traten de entender cuando realmente la responsabilidad pasa por la casa de cada uno, donde todo comienza es en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!